El sector Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 1.42%, el Nasdaq en un 1.23% y el Standard & Poor's en 1.01 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo-brense cotizó en 96 dólares con 29 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 92 dólares con 27 centavos. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la imposición de nuevas fuertes medidas sanciones contra Rusia y personas cercanas al régimen, por lo que denominó como el inicio de una invasión del territorio Ucrania. En violación flagrante del derecho internacional y requiriendo una respuesta firme por parte de la comunidad internacional, el anuncio viene después de que el mandatario ruso Vladimir Putin autorizara el envío de tropas de su país a los dos territorios sesionistas de Ucrania, tras reconocer la independencia de los mismos según petición de los rebeldes prorrusos que militan en las regiones, agregando que los acuerdos de Minsk, cuyo objeto fue conseguir la paz en el este de Ucrania, ya no existen. Berlín, Alemania, anunció haber detenido la construcción del oleoducto crucial Nord Stream 2 de 11 mil millones de dólares que conectaría su país a Rusia con el fin de que éste le provea gas natural. Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, canceló una reunión oficial que iba a sostener con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, pero aclaró que Washington continuará impulsando la diplomacia entre los dos países. Washington, un jurado de conciencia del Estado de Georgia encontró culpables de crímenes de odio a los tres hombres blancos que asesinaron al afroamericano Amut Arbery, mientras hacía ejercicio en febrero del año 2020, determinando que le quitaron la vida por el color de su piel. Washington, la cifra oficial de personas confirmadas como peticidas tras el caso de varios devastadores tornados en el oeste de Estados Unidos, en los Estados Unidos, en fin de semana, superó las 80 personas. Uagadubu, una explosión en una mina de oro en el país africano de Burkina Faso, deja hasta el momento una cifra confirmada de 60 personas fallecidas. Los estudios científicos recientes revelaron que una dosis de refuerzo a la vacuna de COVID-19 brinda protección de enfermedad grave a causa de enfermedad por un largo periodo, pudiendo ser incluso durante años. Sin embargo, los científicos agregaron que personas con sistemas muy más bajos podrían beneficiarse. Londres, el gobierno del Reino Unido, hizo públicos planes para ofrecer una dosis de refuerzo a la vacuna contra el COVID-19 a su población vulnerable, además de las fechas en las que debe llevarse a cabo el autoaislamiento, después de que se eliminaran las exigencias legales de aislarse al salir positivos al virus, junto con otras medidas de pandemia. Igualmente, el primer ministro Boris Johnson anunció el próximo fin a la realización gratis de pruebas en el país. Washington, el presentador de noticias de la cadena estadounidense Fox News, Neul Kabuto, anunció que la vacuna contra el COVID-19 lo salvó durante su segunda reciente infección con el virus, aclarando que si no fuera por el biológico, no estaría vivo, según le informaron sus médicos tratantes, después de haber estado internado en una unidad de cuidados intensivos durante varias...